Anoche Javier Milei estuvo de vuelta con Elon Musk, el magnate dueño de Tesla, la fábrica de autos eléctricos y también de SpaceX, la compañía que manda cohetes al espacio con la idea de en algún momento convertir el turismo espacial en algo cotidiano. También funciona como una pata privada de la NASA en asociación con el gobierno norteamericano. Elon Musk, que fue durante un año, un par de años, el hombre más rico del mundo, ahora es el segundo, sigue teniendo una fortuna incalculable y simpatiza mucho con Milei, simpatiza mucho con las fuerzas del cielo, con las ideas de la libertad. Al punto de que tuiteó mucho, él es dueño también de Twitter, de la red social del pajarito, le puso X como a muchos de sus otros proyectos y tuiteó mucho a favor de Milei cuando habló en Davos, en otras oportunidades, cuando lo escuchó hablar, citó sus participaciones en distintos foros. Bueno, ayer fue un paso más allá. Primero tuiteó una foto de ellos juntos con Karina Milei, que estaba también, con el embajador argentino de Estados Unidos, Gerardo Huertein, y después agarró esa misma foto, la reprodujo y dijo Claro, Elon Musk es un defensor entusiasta del achicamiento del Estado, de que todo se convierta en comprable y vendible, de la mercantilización de la vida y de la no intervención de nadie sobre las fuerzas del mercado, sobre la oferta y la demanda. Tiene algunos aspectos muy controvertidos en su personalidad, pero no me quiero centrar en eso ahora. En lo que me quiero centrar es en lo que dijo Javier Milei en el Milken Institute sobre esto, sobre invertir en Argentina, porque da la sensación de que eso que hizo Elon Musk fue a pedido del presidente y que él accedió gustoso porque sabe que proyecta su opinión sobre un montón de gente que lo venera, que lo considera un héroe, como el propio Milei lo hace. ¿Qué dijo Milei ayer ante este foro convocado por Michael Milken, el hombre mejor pago de Wall Street en los años 80, que inspiró al villano de la película Wall Street, a Gordon Gekko, que fue condenado en los 90 a 10 años de prisión por maniobras fraudulentas de las cuales cumplió dos años, estuvo preso dos años y luego fue muchos años después indultado por Donald Trump? Bueno, Milei dijo esto, escuchá. Argentina hoy sigue siendo un país, una nación, un pueblo ávido por descubrir y ser descubierto, como lo fuimos a fines del siglo XIX. Y estamos listos, ya comenzamos la carrera para emprender un salto cuántico en materia de producción y desarrollo. La ventana de oportunidades para nuestra nueva fiebre del oro no será eterna, es hoy, es ahora. Por eso les digo también a los empresarios argentinos, no se duerman en sus laureles, porque encontrarán que hay actores de afuera con más capital y mayor capacidad de asumir riesgos, dispuestos a hacer las inversiones que el país necesita. Es muy interesante esto que dice al final, ¿no? Pónganse las pilas, no se duerman en los laureles, porque hay actores de afuera con mayor capital y mayor capacidad de asumir riesgos, dispuestos a hacer las inversiones que el país necesita. Ya les había dicho, Miley, a los magnates locales, a Marcos Galperín, a Cristiano Ratazzi, a Eduardo Elstein, a Martín Migoya, a muchos de los que emigraron a Uruguay para no pagar impuestos acá en la Argentina, pero también a muchos otros que se quedaron acá y que lo fueron a ver al foro del Yau Yau, que pongan los huevos e inviertan. Y claro, cuando uno mira estadísticas como la que publica mes a mes Orlando Ferreres, un economista ortodoxo que fue viceministro de Economía del Menemismo, que tiene una consultora que utilizan sobre todo las casas de bolsa de la City, también un montón de empresas, que no es ni kirchnerista, ni peronista, ni comunista, mucho menos zurdo. Cuando uno ve esa estadística y ve que se está desmoronando la inversión bruta fija, cuando uno ve que no hay nadie que apueste de verdad su dinero en la Argentina a hacer un negocio que le pueda resultar rentable en los próximos años, entiende esta urgencia de Miley, entiende esto que dice, más allá de toda la falopa, de la fiebre del oro, de que Argentina quiere ser descubierto como a fines del siglo XIX. Yo, cuando dice eso, basta leer un poco, ¿no? Basta leer un poco sobre fines del siglo XIX, sobre principios del siglo XX, el bajón que era la Argentina para la mayor parte de la población, ¿no? Gente que se moría de enfermedades curables, niños que no iban a la escuela, que trabajaban como le gustaría a Berti Venegas Lynch, personas vulneradas en lo más íntimo de sus derechos, como las campesinas que laburaban en la forestal y a las que se violaban los capatazes. Nada, un espanto. Bueno, más allá, sacando esa hojarasca ideologizada de Miley, lo que les está diciendo a los empresarios argentinos es que meten mucho tuit y pocas nueces. Porque hasta ahora, todo el apoyo que ha habido de los magnates, todos los tuits de Marcos Galperín, toda la hojarasca informativa de qué contentos que se ponen, Manzano, los empresarios petroleros, los mineros del litio, hasta ahora no tienen ningún correlato en la inversión real. Porque los que invierten realmente, los que apuestan por comprar una máquina nueva, por mejorar un proceso productivo, por invertir en ese proceso, por formar a su gente, en general en Argentina son las pymes. Y las pymes trabajan con el mercado interno. Ese mercado interno está deprimido porque no hay plata, porque los sueldos se deterioraron un 20% del sector público y un cachito menos, pero también un montón en el sector privado desde que asumió Miley, porque ya vienen deteriorándose, ya perdieron un 10% durante la gestión masa, porque ya habían perdido otro 20% en la época de Macri, y porque en definitiva la gente está sobreviviendo con sueldos que están por debajo del final de la década del 90, sueldos de catástrofe que ningún país tiene en el mundo. De hecho, tenemos todavía la inflación más alta del mundo y el salario mínimo más bajo de la región. Pero la gente que más simpatiza con Miley, por ejemplo, no sé, muchos productores agropecuarios, que querían que el Estado deje de intervenir en general en la economía, que quisieran un Estado mucho más chico, que no están de acuerdo con las retenciones, que no están de acuerdo con el control de cambios. Esperaban que estas dos cosas las levantaran, Miley apenas asumieron, pero no las levantó. Pero igual lo bancan, igual lo bancan en términos generales. Están de acuerdo con muchas de sus ideas. Bueno, esos productores agropecuarios no están liquidando sus granos. Esto, que se traduce, por ejemplo, en que el ingreso de camiones de soja local al Gran Rosario en abril haya sido el segundo más bajo desde 2002. Solamente entraron menos camiones el año pasado, que hubo una sequía tremenda. Esto que hace que a esta altura de la cosecha, con una buena cosecha, solamente el 6% de los granos se haya entregado y se haya fijado precio por esos granos. Esto que hizo que las grandes moliendas de soja del Paraná hayan tenido que traer soja de Paraguay para funcionar, de tanto que retacean sus granos, sus cosechas, los productores locales. Bueno, también es parte de esa duda inversora que lógicamente aparece cuando uno ve que el mercado interno está tan deprimido, que el dólar está tan atrasado y que el gobierno está atado a un programa tan difícil de sostener. Claro, hay mucho tuit y pocas nueces también en tipos como Galperín. En un rato les voy a contar un dato precioso sobre el dueño de Mercado Libre, pero que le hace pito catalán a la regulación del Banco Central que le dice desde la semana pasada vos tendrías que permitir pagar con tus QR con otra billetera y que la gente pueda usar sus tarjetas cargadas en esas otras billeteras y que no lo hace. No lo hace porque defiende un monopolio que en caso de que le salga bien y que termine pagando las jubilaciones, termine pagando todas las asignaciones por hijo y los sueldos en un futuro mediato, lo puede llegar a convertir en el dueño de la Argentina posta. Grosso, muy, muy grosso. Bueno, esos magnates que lo bancan de palabra todavía no ponen, como dicen los yanquis, todavía no ponen su billetera donde está su boca. Put your money where your mouth is, dicen los yanquis. Poné tu dinero donde está tu boca. Bueno, es lo que falta. Es lo que está empezando a advertir un Milley que también se da cuenta de lo profundo de esta depresión económica. Que también se da cuenta de que los billetes no alcanzan para nada, de que eso es consecuencia, por supuesto, de la inflación generada en el último año, pero también de la generada en los últimos cinco meses, y que se da cuenta de que ya las primeras mediciones de empleo de su propia gestión empiezan a encender alarmas muy grosas. Claro, esa destrucción de empleo puede profundizarse muchísimo con la depresión de los próximos meses. Y nos podemos meter en un escenario que esta generación no conoce. Que conocemos porque la vivimos de chiquitos los que tenemos cuarenta y pico, pero que todos los que tienen menos de cuarenta y pico no vivieron. Que es la sensación de no tener laburo durante mucho tiempo y desesperarse por eso. Bueno, eso es lo que está tratando de aventar Milley agarrándose del brazo de quien sea. En muchos casos son empresarios locales, en otros casos son magnates como Elon Musk, a los cuales les está ofreciendo un régimen como el de incentivo a las grandes inversiones, que va a perjudicar todavía más a las pymes que invierten siempre, porque les da a ellos ventajas que ninguno de nosotros tenemos. No van a pagar impuestos que cualquiera de nosotros paga, van a disponer de los dólares que generen en el exterior, a diferencia de lo que pasa con una pymes y exporta. Van a tener ventajas de todo tipo de administrativas que no tienen las pymes. Entonces, tratando de seducir a ese capital que dice que está con él, pero que no apuesta, la guita en serio, es que Milley ahora entró en fase de rogar. Vos lo ves y les dice se van a perder la oportunidad, se van a perder una fiebre del oro, pero lo que está diciendo en realidad es que los necesita desesperadamente. Por ahora, tanto lo de Galperín como lo de Elon Musk como lo de los productores del campo son muchos tuits y pocas nueces. Veremos en los próximos meses si eso se revierte.